Música Alejo de una viuda el resucito A un hombre que gritaba y consiguió la amistad le dio Y Dios es poderoso Y Dios es poderoso Amén Aleluya ¡Gloria a Dios! 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 ¡Que suene la batería! ¡Venga, bonito, bonito! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy con nosotros venís perdón ¿Y cómo suenan los metales Rusia? ¡Gloria a Dios! 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 Y piensa que nos va a vencer Ando desde que están los votos El impoderoso es un vencedor Al que levantó a Nazaro de muerte Al coño de una viola el resucitó A un hombre que gritaba eso Que buena amistad le dio El Dios es poderoso El Dios es poderoso Dice Aleluya Aleluya Amado de la gloria a Dios Gloria a Dios Todos cantamos y desimos hermanos Oh gloria a Dios 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 Qué bueno, qué bueno, qué bueno Gloria a la Rucada Yo le adamo Colombia, yo le adamo con mi mente y mi corazón Yo le adamo Colombia, yo le adamo con mi mente y mi corazón ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! Ya no está equivocada, sin que está queriendo flamenca Mucho de ser que está en nosotros, en el poderoso de su vencedor Y luego cuando alásalo devuelve al hijo de una viuda el resucitó A un hombre que grita más inconsciente a los cristales le dio Mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso Cuando dice el alberro, Aleluya, chanto rica con diario Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies Yo le alabo con mi mente y mi corazón Yo le alabo con el mar, yo le alabo con los pies Yo le alabo con mi mente y mi corazón Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies Yo le alabo con mi mente y mi corazón